Iniciamos esta sesión para Acuario, semana 45 de 2022. Ya no podrás detener más una decisión. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Hay momentos en los que uno pues, vamos, tiene temor a la incertidumbre, a aquello que no conoce, que no domina, que no sabe qué resultado tendrá. Y eso es absolutamente válido, pues eso nos pasa a todos, ¿no? Todos tenemos ese miedo. Pero hay momentos pues en los que la vida te obliga, te empuja y no te deja opción. Estamos en un momento así, en el que la vida te empujará, te esforzará y no habrá lugar a retroceso. Bueno, pues cuando eso pasa, oye, el miedo pues se va. Uno tiene que comenzar a jugar el partido y punto. No importa el rival que está al frente, ya no interesa nada. Simplemente hay que, vamos, seguir el juego, hacerlo mejor y, por supuesto, triunfar. Pero a ver, ¿qué cosa hay aquí que puede resultar en tu contra, no? En general veo más problemas de tipo emocional que de tipo material para ti. Quizá has postergado esto no necesariamente basándote en la mejor información, ya, porque puede incluso que la información que hayas tenido, ¿no? Así no hubiera sido la mejor. Te decía, bueno, hazlo. No pasa nada. O sea, puedes triunfar. Pero claro, ha habido una serie de eventos en el pasado que son los que te han dejado con esta inseguridad, ¿no? Con esta sensación de que de pronto, pues, te falta más fuerza o que vas a encontrar muchas trabas, muchos obstáculos. No cuentas con el mejor apoyo. En fin, la lista puede ser enorme, ¿no? Pero esas inseguridades se estrellan contra una realidad que indica que sí puedes. Yo te digo, entonces, que le creas a la información que tienes. Que le creas a voces autorizadas. Que le creas a todos aquellos que creen en ti. Que no son pocos, ¿eh? Entonces, eso debe guiar tus pasos. Nunca tu miedo. Lánzate nomás. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. No te enfrasques en discusiones inútiles, en esfuerzos estériles, en situaciones que no llevan a nada. ¿De qué te hablo? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Vamos, se entiende que queremos salir de la situación de soledad. Se comprende que necesitemos a alguien en nuestra vida. Vamos, todos necesitamos eso. Somos seres sociales. Necesitamos amor. Ya está. No hay más discusión. Pero hay momentos, pues, en los que, vamos, todo dice, oye, esta persona no es. Con esta persona no vamos para ningún lado. Más aún cuando se le descubre ya ciertas inconsistencias, contradicciones, de pronto incluso ya hasta flagrantes mentiras. Entonces no tiene ningún sentido insistir, ¿no? Porque esto es simplemente una muestra por adelantado de lo que ocurriría si te embarcas en una relación. Esto es simplemente el preámbulo de lo que viene. Pero el preámbulo que en verdad es una amenaza, ¿no? Porque con alguien así, oye, mejor ni a la esquina, que cada quien siga su vida, que para ti habrá algo mejor si la próxima vez piensas como debe ser. Pues, ¿no? Porque aquí has dejado que su presencia te obnubile. Y hay ciertas cosas que tú mismo has negado. O sea, vale decir, un autoengaño. Y en el amor, con eso, no vamos para ningún lado. No guardes resentimientos que no llevan a ningún lado y que al final solo te perjudican. Te hablo de trabajo. Lo que pasó, pasó. Ya está. No se puede borrar. No tienes que perdonar. Pero sí, digamos que lo único que hace es que la mochila que cargamos, pues, sea más pesada, ¿no? Y hay que quitarle piedras para que tu andadura, para que tu camino, para que tu tránsito por la vida laboral, pues, sea más ligero, ¿no? Más tranquilo. Hasta cierto punto también más agradable. ¿Por qué no? Entonces, basta ya de este tipo de situaciones. En fin, enfócate en todo lo bueno que ya tienes, que no es poco. Y establece, pues, por último, un plan para salir de esta situación. El problema también es que el estar enfocado en esto te ha restado energía, reflejos y puede que hayas perdido más de una oportunidad. Hay que salir de ese círculo vicioso y, obviamente, convertirlo en uno virtuoso. Se puede, pero por supuesto que sí. La cosa también es, pues, bueno, enfrentarse a lo desconocido no solo con valentía, sino hasta con alegría, ¿no? Y yo veo que alguien te va a dar una pista al respecto, un dato, una información, algo que va a cambiar todo tu panorama laboral. La cosa es que hagas lo correcto. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Mantenerse en estado de permanente crisis es un absoluto error. Eso tiene que acabar. ¿De qué te hablo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Hay que aceptar que ambos, pues, han cometido errores. Es lo usual, pues, ¿no? Tampoco es que, vamos, tú tienes toda la verdad o tu pareja toda la verdad. En fin, todos tienen parte de razón y ambos han cometido lo suyo, ¿no? Pero ya, pues, basta ya de eso, ¿no? O sea, no hay que seguir arrastrando esto. No puede ser, pues, estar con las caras largas todo el tiempo o acumulando resentimientos hasta por las cosas más nimias, más ridículas. La vida, oye, a veces puede ser tan corta que, ¿para qué la vamos a vivir así, no? De ninguna manera, pues, ¿no? Se han juntado para ser felices. Eso es más que evidente, ¿no? Y hay que recordarlo. Si es que lo han olvidado y lo que se ve parece indicar que es así, ¿no? Bueno, pues, basta ya de eso. Háganse un favor y decidanse a cambiar. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal, y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de Arcanos.com. Ingresa a Arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.